hola otra vez y bienvenido al mundo de las nuevas tecnologías hoy vamos a presentar una mochila que es una de las mejores mochilas que yo he visto hasta ahora tácticas cada vez con tecnologías más interesantes mochila de 45 litros fantástica mochila para viajes para camping para senderismo para escuela para colegio para universidad para todo lo que tú quieras llevar en esta mochila táctica vamos a ver la de esta mochila lo interesante que tiene aquí tiene dos botones contra golpes que me parece muy interesante estos dos que son para poderlas echar en el suelo que me parece muy interesante veamos desde el principio lo de abajo esta mochila tiene una forma de riñonera en la parte de atrás del delante de la mochila que está muy interesante que es un tipo de bolsillo independiente tiene una calidad de aproximadamente cuatro dedos aproximadamente esto es desmontable quiere decir que yo estamos esta parte yo lo puedo sacar y lo puedo llevar a la parte del frente de mí ok si tengo un celular o lo que sea que yo tenga que quiera tener lo puedo separar aflojar y sacar esto y ponerlo al frente de mí pero también puedo ponerlo en la parte de atrás está interesante que es una de las más cosas más interesantes que he visto de esta mochila tiene una característica que tiene un compartimiento y dentro de este compartimiento como puedes ver en la parte de aquí tal vez no lo puedes ver en la parte de aquí tiene un bolsillo para colocar lo que yo quiera cualquier cosa que yo requiera a los costados tiene un sistema mole para seguir colocando tal vez bolígrafos o dinero o lo que yo quiera y completamente táctica e impermeable muy interesante compartimiento en la parte del frente tiene un scratch y esto si yo quiero lo llevo conmigo o si quisiera yo en realidad lo puedo separar es decir de acuerdo si quiero yo lo puedo llevar esto como una riñonera en la parte de aquí del frente y tranquilamente sin llevar la mochila lo puedo tener entonces es interesante esta característica que tiene esta mochila para llevarlo en la parte de atrás tiene su sujetador en la parte de atrás tiene para medir lo vamos a sacar lo vamos a desarmar que desarmar la mochila listo imagínense tengo ya una riñonera en la parte de mi mochila muy interesante porque yo lo puedo poner en la parte del frente de mí lo puedo poner a un costado al costado lo puedo poner en la parte de atrás ya habíamos visto lo estamos viendo al revés así tenemos que verlo bueno ya habíamos visto entonces que tiene aquí un compartimiento ya habíamos revisado el compartimiento el espacio es bastante grande no parece pero sí por ejemplo de ancho tiene tres dedos en el alto es indefinido es infinito por lo menos cuatro dedos de alto entonces puede entrar si quieres hasta un botellón de agua o lo que tú quieras pretender llevar en la parte de la cintura independiente de la mochila por supuesto que la vamos a llevar en la mochila ya lo vamos a ver otra vez cómo será en parte de adelante en la parte de atrás tiene para la cintura para ver el largo de la cintura se puede controlar eso y también en la parte del interior de esto tiene otro compartimiento aquí adentro secreto podemos aquí puedes hacer pasar una correa súper grande para poder para poder sujetar a donde yo quiera esto a cualquier cosa o lo que quiera yo hacer pasar por acá que es muy interesante tenemos aquí dos sujetadores de cintura ya o sea que esto puede ir al cinturón tranquilamente yo si quiero lo puedo colocar es yo esto no si lo puedo si quiero no utilizar esto y solamente colocarlo esto a mi cinturón justo acá ok o en la espalda donde yo quiera o puedo adherir esto a cualquier mochila con sistema mole que quiere decir que yo puedo poner este tipo de mochila aún lo puedo guardar así poniendo más o menos así esto lo puedo suprimir y lo puedo poner a una mochila con sistema mole que me va a servir como un bolsón independiente tiene un cierre tipo guato ya para abrir de noche súper fácil nunca se va a doblar ni se va a romper este tipo guato lo puedes lo puedes reemplazar cada vez que tú quieras compartimiento interior para correas grandes o lo que yo quiera aquí esto quiere si quiero puedo poner por suponiendo dentro de un coche en un auto tal vez puede entrar aquí tengo una correa para poner al cinturón y aparte tiene un gancho interesante este gancho este gancho de tipo un tipo metálico en la parte de aquí lo puedo sujetar incluso donde yo quiera colgarlo a veces es necesario tener el gancho en la cual en cualquier parte por seguridad no está con esta riñonera lo puedo colocar en donde yo quiera con su ganchito lo colocó acá y listo llego de camping de senderismo quiero liberarme esto pero no quiero bajar en el suelo porque se llena de bichos entonces lo pongo y lo pongo al colgador de gancho con su gancho frente aquí si yo los retiro que es lo que encontramos vamos a encontrar sistema mole este sistema mole nos ayuda bastante a llevar otro tipo de equipos si quisiera no llevar esto como por ejemplo slipings frazadas con sistema mole yo puedo adherir a cualquier otra cosa que yo quisiera colocar mi celular a cualquier otra cosa que yo quisiera colocar acá de acuerdo hay muchos accesorios tácticos que tú puedas colocar en esta parte de aquí independientemente de esto para que esto se sujete mucho más fuerte entonces tenemos estos dos seguros estos dos broches de acuerdo que lo puedes poner también al cinturón o si tú quieres lo puedes entonces agarrar estos dos y lo puedes adherir aquí justo ahí para que no te no se mueva no te lo saquen ni nada entonces se adhiere justamente ahí interesante este esta separación independiente que tiene nuestra mochila con sistema mole para esta riñonera que vamos a hacer ahora entonces ahora lo que voy a hacer es sujetarlo de nuevo esto más o menos así y aquí tiene muy interesante esta parte de acá de nuestra mochila un plus me encantó mucho que se pueda separar y se puede hacer eso entonces me agrada demasiado la oportunidad que tiene de poder ocupar este bien qué más tiene nuestra mochila vamos a ver acá un guarda cascos o guarda equipos o por lo que yo quiera guardar en nuestra mochila yo puedo leer aquí tiene un scratch si lo vamos a liberar y este scratch y aquí puedo yo guardar un casco guarda cascos de soldado o lo que yo quiera guardar en esta parte de aquí entonces es una abrazadera muy interesante tiene su gancho también para liberación social es manejarlo esto para guardar todo lo que yo quiera acá tiene unas salidas a los costados es decir que si yo quiero llevar una frazada o una colcha pues por estos lados va a salir colgando nuestra colcha más o menos algo así no va a salir colgando o sea a los costados lo que yo quiera o lo que yo pretenda querer llevar en esta abrazadera que es básicamente para guardar casco un sujetador acá que también lo podemos adherir esto a su gancho y si ustedes ven aquí aquí hay un gancho cierto sujetador para adherir aquí y su gancho que lo podemos adherir si queremos adherir al gancho para que pueda sujetarse con mucha más seguridad esta parte de aquí de acuerdo entonces lo vamos a liberar me encantó muy bonito muy interesante otro compartimiento que vemos aquí en este compartimiento ideal para guardar tablets otro compartimiento que vemos aquí muy interesante este compartimiento ideal para guardar tablets guardar equipos de es bastante interesante no este compartimiento no es para nada delgado imagínense a ver vamos a ver aquí tiene tres dedos de ancho para que puedas poner aquí adentro algo como unas cinco o seis o siete tablets podrían entrar no es para nada pequeño aquí tiene una forma de hasta adentro o sea lo puedes colocar hasta aquí o lo que tú quieras no incluso podría entrar tal vez una camisa o una polera algo aquí al fondo también es bastante ancho la parte del fondo yo sé que no lo puedes ver porque es material táctico es bastante duro pero a ver no sé si lo pueden ver es es interesante el espacio tiene dos bolsillos los independientes que son separadores para colocar lo que yo quiera impermeable completamente material táctico militar lona militar es esta parte de acá me gusta el espacio me gusta además es un espacio tiene 22 este dos cierres cremalleras interesante también me gusta mucho y vamos a ver este otro compartimiento el compartimiento quizá más grande de nuestra mochila en nuestro compartimiento igual vemos que aquí hay una un bolso independiente para guardar todo lo que yo quiera y es el compartimiento más grande es el más grande el compartimiento que existe por ejemplo yo podría decir ua 7 de 28 de 2 aproximadamente es el compartimiento es el compartimiento más grande que hay acá entra podrían puedes poner unas botas o lo que tú quieras en este compartimiento 4 8 de 2 aproximadamente entran en este compartimiento bastante interesante este compartimiento de nuestra mochila es bastante grande por eso es una mochila de 45 litros me gusta mucho este compartimiento también por el espacio cierre tipo guato dos cierres por supuesto dos cierres tipo guatos ya los costados tenemos bolsillos independientes con sistema mole es decir yo a los a los costados de esta mochila yo puedo seguir colocando más cosas más equipos todo lo que yo quiera colocar accesorios puedo colocar un cuchillo unos lentes una caña de pescar un trípode lo puedo armar tranquilamente acá todo lo que yo quiera a los lados tiene un cierre como podemos ver acá un compartimiento y aquí podemos poner más cosas dependientes de nuestra mochila y también tenemos otro cierre compartimiento con sistema mole de acuerdo y también podemos colocar más cosas en nuestra mochila táctica de combate bastante muy interesante nuestra propuesta de mochila táctica yo personalmente yo me voy a quedar con estas mochilas porque es una de las mejores mochilas que yo estoy viendo ya me van a ver en mis viajes con esta mochila que me agradó de sobremanera de hecho para equipos de filmación grabar viajes turismo todo eso fenomenal mira puedes llevarlo esto de manera independiente dejas tu mochila en tu tienda de campaña y aquí en esto puedes llevarlo de manera independiente colgado al brazo al hombro como riñonera como lo que tú quieras y lo llevas lo que necesites como celular o lo que tú quieras dejando la mochila y solamente sacas esto pues fantástico la parte de atrás en la parte de atrás tenemos bastante acolchonado duro tenemos sistema de hombreras tipo S como para mujeres para que no interrumpe el busto lo que pasa es que esta hombrera más o menos se va a abrir así de acuerdo entonces cuando esto queda el hombro se abre más o menos así y esta parte de aquí ya no perjudica el busto en la parte de la mujer aquí interesante esto que hayan pensado en eso y su abrazadera me encanta esta abrazadera porque aparte la parte de atrás es colchonado super acolchonado y tiene unas ranuras para la transpiración para que no pueda transpirar y en la parte del frente tiene una abrazadera de cintura que es muy bueno para que la mochila no vaya soltándose y es acolchonada además acolchonado bastante bueno su abrazadera igual con su sujetador entonces yo ya puedo llevarlo en la espalda y aquí tiene un wow que poderoso se ve esto entonces es un un jalador de la mochila cuando yo quiera llevarlo pero bastante muy bueno su jalador antitranspirable antideslizables no se te va a desvalar muy bueno para llevarlo a todo lado que quieras así que no se que tan alucinado así que no se que tan alucinado y ahora vamos a verlo así ¿Ve? pero va a ser interesante la mochila a mi me gusta mucho me agrada este enfriado es interesante es interesante nuestra mochila puede encontrar esta mochila en la página tecnovo.com página tecnovo.com pueden buscarla en instagram tenemos tabla en Instagram en Instagram y en todas las redes sociales pues yo creo que creo que se puede todo ahora en Instagram en Instagram suscríbete ahora y como Gracias por ver el video.